¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? Soy Carlos Castillo, soy nieto de Daniel y Angelita de la Fuente Redonda, de Paco Matamulos y Marcela la del Rafa. ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es 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 la Ciencia? ¿Qué es la Ciencia? ¿Sí? ¿Hola? Vale, ahora sí. Fantástico. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Castillo, soy biólogo y me gustaría hablaros hoy qué sentido tiene o cómo nace algo que nace no siendo, cómo nace una novia del Estado Humano. Hay seguramente los elementos, todos los puntos que son quienes polean esta historia, ¿no? O los que son responsables en última instancia de que estemos obligados. Lo primero son los documentales de la dos. Seguramente más de uno, bueno, lo hayáis visto alguna vez, aunque se han pachado en la sierta y es que la mayoría de veces tenemos o asociamos, tenemos esa conexión de ponerlo para dormir, ¿verdad? O sea, eso que muchas veces entre biólogos se convierte casi en una coña, casi sin una broma, a mí hace mucho tiempo dejó de hacerme gracia. Básicamente porque, fíjate, o sea, es de los pocos huecos, de los pocos momentos donde tenemos para hablarle a la gente sobre animales, sobre fauna. Y hacemos que se duerman. Con la historia número un millón del león, con las cebras, los ñumes pasando otra vez por el río Mara, otra vez vuelta la generación número un millón. ¿Qué ocurre? Que te das cuenta de que en un momento en el que la imagen es tan importante, donde estamos permanentemente estimulados con un montón de vídeos, de stories, un montón de cosas. No podemos utilizar el aburrimiento como arma para nada. Eso realmente fue uno de los motivos que me hizo pensar, oye, hace falta otra cosa. Necesitamos darle forma a una herramienta con otro cuerpo, con otra historia, con otra rapidez, porque ahí está claro que no funciona. O al menos no funciona por. Sí. ¿Ahora sí? Vale. Fantástico. Entonces, el ver como ese espacio pequeñito que tenían los animales en la televisión, se asociaba permanentemente con la siesta, con el aburrimiento, con el tedio, con una tarde de verano infumable, pues me hizo plantearme, oye, necesitamos tocar a más gente y necesitamos tocarlo de otra manera, porque a muchos de mis amigos les encantan este tipo de documentales. A otros ya, bueno, se han pasado el juego y ni siquiera los ven. Pero había una segunda parte, aparte de estos documentales de la voz, que me preocupaba profundamente. Y era esa palabra, era esa palabra todos. Porque con frecuencia cuando hacemos divulgación, cuando queremos transmitir cualquier tipo de concepto científico a la gente, decimos que estamos comentando o estamos transmitiendo para todos. Y a veces uno se pregunta, pero es verdad, es real, estamos hablándole a todo el mundo, todo el mundo se entera de esto, o necesita ser casi graduado en biología para entender ciertas cosas. Si yo empiezo a hablaros del ámbulo aurovigiales o de sistemas parasimpáticos, realmente todo el mundo es capaz de seguir eso. Eso es un problema importante, porque muchas veces hacemos lo que se llama alta divulgación, y hacemos una divulgación para ya iniciarlo, y eso era un problema. Porque al final creamos una especie como de grupo endogámico, donde únicamente nos entienden quienes ya estaban convencidos, y eso sencillamente no nos interesa. Es decir, ¿de qué sirve que yo le dé una charla a gente que está absolutamente sensibilizada, que está absolutamente conectada con este mundo de la naturaleza? Y que yo me vaya a ver en un aplauso. No sirve absolutamente de nada. Cuando hablamos de todo, hablamos de una tía mía que es peluquera, de un primo que es economista, de alguien que no tiene ninguna conexión con este mundo. Esos son los que nos interesan. A esos son a los que tenemos que engancharlos, que tocarlos, que levantarlos. Y claro, cuando nos planteamos, oye, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo somos capaces de conectar con la naturaleza, con la fauna, a una diversidad de público? Pues para eso tenemos que recordar dos cosas fundamentales, que no podemos olvidar jamás. Y es que los seres humanos tienen dos características claves. Primero, somos monos visuales. Tenemos un ojo impresionante. Me encanta ver en color, ¿verdad? Tenemos un ojo estupendo. Y además somos monos profundamente emocionales, donde la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos en base a una emoción, a un enfado, a un amor, a una guerra, a un rencor. Por tanto, ¿cómo, si al final queremos generar un impacto, si queremos tocar a la gente, si queremos generar, queremos de alguna forma manipular su visión sobre los animales? Que dejen de pensar que son aburridos, que son un coñazo, que son, que los pájaros solo pillan y vuelan y se acabó. Si queremos que flipen con ellos, tenemos que contar las cosas de otra forma. Y eso es absolutamente impepinable. Tenemos que tocar su emoción. Y claro, pensando qué tipo de cosas funcionan de manera objetiva en España, pues hay cosas que a nivel numérico marchan. Porque realmente ¿quién ve sin dormirse los documentales de la voz? 50, 100, 200, mil personas. Sin embargo, hay otro tipo de programas que seguramente nadie de los que estén aquí ven, ¿verdad? Sálvame, Gran Hermano, Superviviente. Muchos diréis, no, me suena ese programa, ¿verdad? Si yo digo, oye, Belén Esteban diréis, por una bioquímica molecular muy conocida, ¿verdad? Si yo digo, Jorge Javier Vázquez, pues este hombre que estuvo nominado al Nobel de... No. Todos sabemos perfectamente quiénes son. Tenemos clarísimo que quiénes son. Y lo que es objetivo, y es algo tremendamente numérico, es que son capaces de sentar delante de la televisión a veces a tres millones de personas. Tres millones de personas que en este momento, cuando nos enfrentamos a la sexta extinción masiva, a la sexta extinción mundial, necesitamos. Y muchas veces la ciencia pecamos un poco de engolados, ¿no? Un poco de subirnos a la barra. Parece que, claro, estamos llenos de respuestas, cuando deberíamos estar llenos de preguntas. Y parece que quien consume ese tipo de productos, parece que no nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa la gente curiosa, la gente con una sensibilidad tal, la gente que se ha leído el origen de la especie de árbol. ¿Sabes qué pasa con eso? Que eso son cuatro gatos. Y los cambios poderosos en las sociedades requieren de una implicación mucho más masiva. Y para tocar de una forma mucho más masiva, tenemos que hablar de una manera mucho más rotunda. Utilizando elementos muy visuales que entren mucho por el ojo. Y, por supuesto, tocando esa emoción. ¿Tenía sentido, por ejemplo, que expliquemos evolución utilizando supervivientes? ¿Tenía sentido? ¿Tenía sentido que explicásemos fisiología de la hibernación utilizando un gran hermano, que tanto día costaba? Pues quizá tenía sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hacemos lo que se llama divulgación científica o divulgación ambiental, en mi caso, desde el punto de vista de la biología, queremos pasar de cero a cien en un segundo. Es decir, pensamos que llegamos a un sitio y damos una charla rotunda, maravillosa, espectacular, y la gente ya se va a su casa con su mente cambiada. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Cuando tú pretendes cambiar algo, tienes que saber de dónde partes. Y nosotros, muchas veces, cuando hablamos de animados, no partimos del cero. Partimos del menos cuatro. Mucha gente piensa que son un coñazo, que son una cosa aburrida y demás. Por tanto, nuestro primer objetivo es, sencillamente, que se fijen en nosotros. Que nos presten un segundo de atención. ¿Y para eso qué tenemos que hacerle? Moverle la silla. Es decir, desconcertarlo un poco. Decirle, oye, esto no va de bicho. ¿Por qué, si va de bicho, empiezan a hablarme de un asesinato súper famoso de los años 90, o de un robo espectacular, o de Spiderman, o de eso, de un gran hermano, de Sálvame, o de lo que sea? Es decir, cuando generamos esa confusión, esa atracción, podemos gastar la atención de la gente. Que hoy, sin duda, es lo que está más demandado. Es decir, hoy todo el mundo quiere nuestra atención. Por tanto, permanentemente la estamos compartimentalizando en fragmentos muy pequeñitos, ¿no? Y realmente meternos ahí en la cabeza de la gente hablando sobre nichos, sobre animales, es realmente complejo. Bien, por este motivo, nace una novia de fauna. ¿Por qué nace una novia de fauna? Porque las guías de fauna estaban inventadas, obviamente. ¿Y para quién existían esas guías de fauna? Bueno, pues para un perfil más técnico. Eran típicas guías de fauna, con unas ilustraciones bellísimas, pero hiperrealistas, de perfil, fondo blanco, ¿no? Y me describían los hábitats de minificación, cómo son las plumas primarias, terciarias, remeras y tal. ¿Y eso a qué le importa? A alguien, pero a poco. Eso le importa a algunos amigos míos, que son estudiosos de los pájaros y lo disfrutan un montón. Pero en la mayoría de la gente no. ¿Sabéis qué pasa? Es que cuando tenemos, digamos, trabajos tan vocacionales como es el de la ciencia o el de la biología, en mi caso, tendemos a pensar, casi a exigir que al resto de personas le interese tanto como a nosotros. Es decir, me explota la cabeza si tú no entiendes que la fisiología reproductiva de no sé qué pájaro no te parece fascinante. Pues a lo mejor no. No tiene por qué. Y la responsabilidad al final es nuestra. Muchas veces escucha a compañeros que se enfadan mucho porque la gente dice, jolín, qué pena que la gente no tiene sensibilidad por esta especie, o no sabe que está desapareciendo el torillo tal, o no sabe. Quizás somos nosotros los que tenemos que cambiar la manera en cómo transmitimos esa función. Pues cuando somos capaces de darle forma a herramientas, a armas básicamente para meternos dentro de su cabeza y hacerlos pensar. Cuando hablaban, cuando comentaban el tema de los cuñados, es absolutamente imprescindible. Es decir, la divulgación funciona, tiene impacto cuando somos capaces de meterla en una conversación de bar. Cuando tú le dices a tu cuñado, oye, a que no sabes que hay un bicho que hace no sé cuánto. A que no sabes que hay un pájaro que es travesti. ¿En serio? Vamos, en serio. A que no sabes que las holandrías son los pájaros más celosos del mundo. Vamos, de verdad. A que no sabes que están estudiando a la osa porque son capaces de pasar meses durmiendo sin que sufran ningún tipo de problema de salud. Pues absolutamente sí. A que no sabes que hay pájaros que hacen teatro. Pues sí, hay pájaros que hacen teatro. Hay bichos que nacen siendo hombres y después se cambian y son machos y después vuelven a ser hembras otra vez. Es decir, a que no sabes que hay bichos con los que te explota la cabeza. Porque claro, nadie, absolutamente nadie, quiere proteger algo que es aburrido. Lo que es un coñazo, pues si se tiene mañana, pues está muy distinto. Somos nosotros los que tenemos que buscar herramientas para convertir a los bichos en estrellas de rock. Sobre todo porque hay bichos que nacieron guapos. Un lince se vende solo. Es una suerte, obviamente. Es decir, un lince todo el mundo lo quiere proteger y demás. Pero hace, en 2018, se extingue un pájaro de este tamaño feo como al solo que se llama aburrido Andalú. ¿Escuchaste a alguien decir algo? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque nadie contó a tiempo que ese pájaro había inventado la gaza de sol. En fin, faltan un montón de historias. Al final, en esencia, lo que a la gente le gusta es que llevamos muy poco tiempo, llevamos años, apenas una década, hablando en stories, en publicaciones de Instagram y demás. Pero llevamos millones de años construyendo nuestro conocimiento en torno a historias. Esa historia le contamos alrededor de la lumbre, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, siéntate que te la enteras, a que no sabes lo que ha hecho la adrenalina, a que no sabes, nuestro cuerpo inmediatamente se paraliza, abre la oreja, abre la boca y está dispuesto a que le cuente lo que sea. No flipas las historias, no flipas los cotilleos. Así que, es decir, ¿por qué no, en lugar de exigirle a la gente que suba esos altares de la ciencia? ¿Por qué no, sencillamente, leemos la sociedad en la que vivimos, donde efectivamente Sábado funciona maravillosamente bien, donde efectivamente el superviviente sigue juntando delante de las bebés a más de dos millones de personas cada semana? Y les contamos las cosas ahí. ¿Por qué no dejamos de pensar que eso es rebajar en la ciencia? Cuando tenemos que entender que la relación entre la ciencia y la sociedad es una relación estrictamente bidireccional. Es decir, muchas veces parece que desde la ciencia producimos información y la sociedad debe estar agradecida a esa información, ¿no? O sea, es muy típico. De hecho, sí que estamos muy presentes en los colegios, en los centros, esa alterada profunda de la ciencia o de merda, ¿no? Y si era de ciencia parece que era listo. Torpe tragedia. Cuando le tienes que decir a los niños que la palabra quark, esa palabra de física profundísima, aparece en Ulises de Joyce, ¿no? Es decir, qué separación entre letras y ciencia. Cuando estamos hechos, aparte de estrellas, por supuesto, de historia. Bien, cuando aparece esta idea, necesitamos poder darle forma, de alguna manera, y para hacerlo tal y como yo imaginaba, necesitamos dinero. Un dinero que no teníamos. Es un objetivo. ¿Por qué? Pues porque si decíamos antes que debemos ser o que somos bichos profundamente visuales y emocionales, la novia tiene que ser profundamente visual y profundamente emocional. La novia tiene dos pandas. Historias por un tubo, aparte historias donde todos vayan a conectar de manera súper rápida. Es decir, historias que empiezan en la noche que España ganan mundial de fútbol, historias que empiezan con programas de televisión que todos conocéis, con personajes que todos conocéis. Y cuando ya estáis enganchados, porque parece que van a contar más de lo mismo, algo que sabéis, con lo que empatizáis, con lo que os gusta, ahí viene la cucharada de ciencia. Pero después. Pero después. Cuando ya estáis dentro del juego. Cuando ya estáis jugando esto. Bien. ¿Cómo le damos forma a un proyecto así? Un proyecto que daba años en tomar cuerpos. Se escribió un capítulo en Medellín la Tierra, algún otro en plena sabana de Senegal y fue un proceso lento. Lo primero era buscar dinero. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una campaña de crowdfunding. ¿Sabéis? Este tipo de campaña donde tienes 40 días para darle forma a ese proyecto. Nosotros necesitábamos unos 13.900 euros o así, porque claro, eran 20 ilustraciones diferentes. Ahora veréis. Ella es Ana Santos, que le da forma a un capítulo destinado a especies acuáticas. Hay estas ilustraciones de Valentino Lasso, que habla sobre cómo muchos animales dieron forma o inventaron la medicina. Este es un capítulo muy interesante, que habla sobre los hermanos pireneicos y Carlos Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat. En fin, son capítulos muy conectados con nuestra realidad o con nuestro día a día y muy conectados con esa parte visual. Aquí tenemos a tres personajes muy conocidos, ¿no? Bueno, aunque estén muy caricaturizados. Marujita Díaz, que la conocéis seguro más de uno, Rafa Mora, uno de los referentes de Hombre, Mujer y Viceversa, y por ahí el cantante de taburete, Willy Bárcenas. ¿Qué hace en una guía sobre fauna, en una guía sobre bichos, Marujita Díaz? Es decir, ¿qué sentido tiene que aparezca Marujita Díaz en una guía sobre animales? Bien, pues aparece por un motivo concreto. Y con esta historia seguramente entendáis por qué esa mezcla, ese maremándum de cosas que se juntan, no sé, aquí en la novia. No sé si recordáis a Marujita Díaz cuando empieza su relación con Niño, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, pues todos os ubicáis, ¿no? Seguramente hay alguien que diga, yo ni idea, yo es que yo solo veo los documentales de la dos. Sí, seguro. Bien, Marujita Díaz tuvo una relación con Niño, con un cubano que después se dedicó al cine sin guión, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Está ahí ubicado. Bien, pues paralelamente en esos años, a finales de los 90, primeros de los 2000, en una charca, en una laguna que se llama la Laguna de Zóñar en Córdoba, quedaba la última población de Europa de un pájaro amenazadísimo, que es ese que está enfrente, que se llama Malvasía Cabeciblanca, un pájaro precioso con el pivo azul maravilloso. Quedaban unos 20, 22 ejemplares, es decir, estaba la población en la última. Tanto así que cuando la situación estaba crítica, llegó, digamos, una gota que vino a colmar el vaso. Y es que unos años antes habían traído de Jamaica a un primo, a una prima, de esta Malvasía Cabeciblanca, que se llamaba, se llama Malvasía Jamaicana, muy parecida, pero con ligera diferencia, otra especie completamente distinta. La trajeron a Islaterra, porque un señor tenía muchas ganas de tenerla en su jardín, en su patio y demás. Y bueno, se escaparon lagunas, pasaron a Francia, lo típico, ¿no? Y al final acabaron llegando justo a la laguna de Zóñar. Entonces son historias reales, todo son historias completamente reales. ¿Qué ocurrió? Que cuando esas Malvasías fantásticas, preciosas, caribeñas, casi cubanas como diños, llegan a la laguna de Zóñar, las hembras de Malvasía Cabeciblanca, las nuestras, no quieren tocar ni con un palo a sus machos. Únicamente quieren a los machos que saben bailar bachata. Es decir, únicamente quieren a los machos jamaicanos. ¿Qué pasa? Era un problema gravísimo. Es decir, quedaban apenas una decena de hembras y no miraban a los machos autóctonos. Por tanto, ¿qué pasa? Que empezaron a producir híbridos permanentemente. Aquella historia de amor terminó un pico en el Rosario de la Aurora, a tiro, porque hubo que eliminar aquello. Cuando cierran la historia contando que este pato, ya sabemos cuál fue el destino laboral de niño, ¿no? Basado en su historia de amor imperduosa con Marujita. Cuando cuentas que este pato tiene un pato que mide unos 35 centímetros, más o menos, y tiene un pene de 40, pues empezamos a cajar cosas, ¿verdad? Parece que las cosas que vemos en la revista del corazón, pues tampoco son tan espectaculares que tenemos dicho, que realmente están más que a la altura. ¿Bien? Es decir, entonces, realmente, cuando tú cuentas esto, en este formato, porque son 530 páginas de historias así, historias absolutamente reales. Es decir, sin ningún tipo de invención, empiezas a recordar cosas. Es decir, empiezas a tener píldoras que puedes contar esta noche cuando vayas a tomarte algo con tu amigo. Y ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces lo más difícil para la naturaleza es que exista. Y para que exista, tiene que meterse, tiene que explorar, que introducirse en las conversaciones normales, de la gente normal, no solo de catedráticos súper maravillosos y fantásticos que viven en centros de investigación y que solo hablan con los suyos en términos que la mitad no entenderían. Es decir, el triunfo de la naturaleza es cuando se hace visible. Y nosotros, haciendo divulgación, o casi que mejor seducción científica, debemos de hacer que se meta en la cabeza de gente que se diga a la banca o que se diga a lo que sea. Porque cuando existen y empiezan a ser cosas interesantes, atractivas, que molan, tienen menos problemas para donar 15 euros en la campaña. Entiendes que es un problema si mañana se extingue, porque ya no es un pato que se llama no sé cuánto, este era el pato de la marujita. Es decir, empiezas a sentirlo como tuyo. Y nuestra labor, haciendo esa divulgación o esa seducción, en la que entiendo que hay una diferencia poderosa entre esa divulgación y la seducción, ¿no? Y es que al final la divulgación busca traducir o hacer entendible conceptos científicos. Y la seducción, además, hace que importe, que es la madre del cordero. Porque realmente ahí es donde interviene esa parte emocional. Pues si yo te cuento y lo entiendes y te olvidas, pues realmente esto no le ha servido absolutamente para nada. Entonces, esto es lo que hemos intentado hacer con este libro, que además tuvo todos sus beneficios, fueron destinados a un proyecto maravilloso de la Fundación, de la Asociación Cerebal de Almería, que hace un trabajo espectacular con este pato, precisamente, con la cerceta parrilla, con muchos animales así. Entonces, al final, este libro me deja de ser una conversación donde se puede sentar todo el mundo. Y ese todo el mundo es importantísimo. Porque a veces parece que nos gusta sentirme importante cuando haciendo un montón de palabras que el otro no entiende, ¿no? Pero eso es maravilloso para nuestro ego, pero una putada para los bichos. Porque realmente generamos esa distancia de que se han enterado, de esta gente, ¿no? Que se siempre hablando en palabras y demás. Y eso es absolutamente insoportable. Claro, yo muchas veces cuando doy charlas y demás pongo una cifra en la pantalla, que es 0,009, si no me equivoco, por ciento, ¿no? ¿Qué es el porcentaje de gente con una licenciatura o un graduado en biología en España? Somos una migración absoluta. ¿Qué pasa? Que con frecuencia, claro, cuando hacemos amigos de la carrera, nos juntamos con un montón de biólogos y biólogas. Es decir, estamos hablando y en muchas circunstancias entienden perfectamente que es una glándula orovisial o entienden perfectamente que son las plumas rectrices. Pero eso no es representativo de la sociedad. Es decir, y mal hacemos cuando hacemos creer o hacemos pensar que la ciencia es algo ajeno a la sociedad. Sencillamente la ciencia, más ni más ni menos que la aplicación de esa pregunta, de esa curiosidad tan humana, tan innata, tan nuestra y tan permanente. Entonces, aunque muchas historias de estas, muchas historias como las que aparecen aquí, ¿no? O la siguiente. No sé cómo vamos. O la siguiente, para que entendáis un poco cómo van y van a las lectores. ¿Conocéis? De verdad, podéis decir que no, pero luego dentro sabes que sí, ¿no? A Rafa Mora, ¿no? Este que era un fortachón que salía en el nombre de mujeres y viceversa, ¿no? Que se desaban los bíceps. Sí, ¿no? Estáis sintiendo como para adentro, ¿no? Pero sabes que sí. Bien, pues este es un hombre, eso, que salía en la tele. Y, bueno, que era fuerte, ¿no? Ese resumen, ¿no? Bien. Y que, pues su principal atractivo era esa fortaleza física maravillosa. Bien, pues hay un bicho, hay un pájaro, que lo tenemos también aquí en Granada y en Armería, en otro sitio, que se llama Coyalba Negra. Y tiene la misma estrategia, sin tomarse proteína, que este pájaro para buscar novia, para buscar pareja. Y es que este pájaro, que está por aquí, que se llama Coyalba Negra, como decía, lo que hace es que cuando corteja a la hembra, primero corteja a la hembra, ¿no? Está unos días, pues llevándole comida, llevándole un tiempo de regalo de Coyalba Negra, que no son flores ni nada, pues son, lo que sé, pues un saltamonte, ¿no? En fin, detalles de este pájaro. Pues bien, cuando tiene a la hembra en medio, mira, tú sabes que ya la hembra ha dicho, ¿va acuerdo contigo? Sí. Empieza a desarrollar un comportamiento espectacular, único en el mundo. Y es que empieza a transportar piedrecitas al nido. Una piedrecita, otra piedrecita, otra piedrecita, otra piedrecita. Claro, para un pájaro que pesa unos 40 gramos, transportar mil piedras al nido es un esfuerzo sobrehumano, es un esfuerzo espectacular. ¿Qué hace el hembra mientras tanto? Chequea que está haciendo bien el trabajo. Es decir, espera ahí en el nido y cada vez que llega con una piedra, la coge, la pesa y la suelta. Como diciendo, venga, Manolo, a por otra. Hasta mil. Hasta mil. Claro, hubo un debate tremendo de, ¿para qué hace eso? Aparte, ¿para qué hace eso con la hembra cuando la hembra ya está convencida? Si ya la tiene enganchada. Es decir, ¿para qué hace eso de sobreesfuerzo? Pues resulta que igual que le pasa a nuestros amigos Rafa Mora, que hace de la fortaleza física su principal don. Este pájaro demuestra así su implicación. Es decir, básicamente dice, si estoy aquí reventando por ti, trayendo piedra como si fuera un picapedero, te puedes imaginar la inversión que voy a hacer por sacar adelante a tus pollos. Se ha visto que la hembra, es decir, todo esto, me refiero, te lo contamos así, con peña de Telecinco, pero está todo absolutamente respaldado por publicaciones científicas. Se ha visto que la hembra ajusta el tamaño de su puesta a la cantidad y el peso de las piedras que trae el macho. Eso significa que si veo un macho de media, mediocre, putrecillo, y me atrae piedras que son de chis y mago, pues yo no te pongo más de dos o tres huevos, porque para qué, para nada, ya pañaré otro el año que viene. Pero cuando es un pedazo de macho invierte porque dice, coño, aquí hay material, aquí hay un tío como te manda. Entonces, quiero decir, muchas veces pensamos que nuestros comportamientos son complejísimos, ¿verdad? Como cuando vemos esa historia en la revista del corazón, de cómo hay este engaño, no sé qué, no sé cuánto y demás, y los bichos hacen cosas absolutamente parecidas que pasan, que ellos no tienen ola para publicarlos, ni tienen qué me dicen para contarlos, pero hacen cosas igual de increíbles. Y cuando empezamos a ver que los bichos son increíbles, o bien, que nosotros no somos tan espectaculares, aunque las lancemos cosas al espacio, entonces empiezan a importar. Entonces, da más cosas y se extinguen. Pero la conversación, creo, debe empezar así, con una sonrisa, debe empezar tranquila, sin hablar de pirámides tróficas, sin hablar, yo qué sé, de los raquis, de la helámbula, de no sé cuánto, de tal. O sea, porque si no, perderemos a la gente. Eso, en esencia, esto, o sea, ese resumen que os contaba, bueno, os cuento ya lo último, de este capítulo, ya por cerrar, que ahí aparece Willy, el cantante de Pagurete, hijo de Bárcenas, ¿no? Lo tenéis todos en mente, aquí todo el mundo escucha música clásica, solo la que no hace nada, en fin. Sí, tampoco nadie lo conoce, pero Willy Bárcenas, pues bueno, canta y demás, ¿no? Y hay una cosa muy interesante ahí, en esa historia se cuenta cómo cuando ellos empiezan y demás, iban a ser muy pequeñitas, ¿no? Iban a ser muy pequeñitas, iban a cantar y demás. Y se cuenta la historia, pues como uno de sus colegas aprovecha, pues es el amigo de los que cantan, ¿no? De los que tienen la fama, de los que tienen tal, para, bueno, pues para empezar con una chica, ¿no? Para ligar con alguien, diciéndole, oye, yo soy amigo de estos, ¿no? Que aquí hay caché, ¿no? Bien, pues resulta, que parece que no, pero es que sí, pues resulta que hay unos sapos, que son los sapos corredores en España, un sapo que está ahí también en Granada, que tienen un comportamiento, pues muy del rollo, que yo no canto mucho, pero me arrimo al que canta y tan re bien, ¿no? Es decir, y a veces funciona lo mismo. Se llama comportamiento de macho satélite. Y lo que hacen es eso, es decir, ellos son muy pacientes, muchas veces los humanos, no, o sea, no me digo bien cuáles son nuestras posibilidades de éxito, pero los sapos sí. Los sapos cuando son chicos y cantan como estudiantes, saben que eso nos gusta. A las hembras de sapos, a las sapas les encantan los sapos que cantan rotundo, que son pavarotes, que son ahí potentes, palos duros. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay sapos más pequeñillos, le escuchan al tenor al lado y dicen, mira, yo con este hombre no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? Como es de noche, y de noche ya saben lo que pasa a los gatos y a los sapos, me voy a poner al lado. Y cuando venga la hembra buscándolo, le digo que soy yo. ¿Qué? Mami tomo canto, ¿no? Y se enganchan a la hembra. La hembra, claro, la pobre no sabía la ida, pues era este, ¿no? Y así el pobre pues se engancha, que no canta, pero bueno, era amigo de que canta, ¿no? Bien, pues este tipo de historias son las que van construyendo, ojalonando este libro. Son 20 capítulos diferentes, como decía antes, ilustrados por 20, ilustrados muy distintos, por grafiteros, por gente que hace acuarela, en fin, por una diversidad brutal. Y lo que se quiere es una especie de veo de naturaleza, ¿no? Es decir, empezar un poco por abajo, ¿no? Para no contaros qué son las restrices ni qué son las glándulas de no sé cuánto, sino empezar contando por qué son tan espectaculares, tan maravillosos y tan increíbles que quizás deberíamos plantearnos que extinguirlo. No es una opción. Así que eso en resumen es la novia. Muchas gracias por su buen atento. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguna preguntilla que tengáis para él? Venga, los animales. El que se anime, el que rompa el fuego, el que se atreva, cual sapo cantó. Hola, este... Bueno, yo no conozco a ninguno de los personajes porque soy chileno, pero como para saber, el libro es referente solo a especies que son de España o hay especies de... de muchos lugares, pero de verdad que es súper interesante. Gracias. Gracias. Pues, sí, mira, justamente, de hecho, cuando el libro arranca había un poco de duda en ese sentido, ¿no? Porque tenemos especies que son espectaculares, muy increíbles, muy coloridas, con comportamientos que son también locuras, en zonas tropicales, típicas de los documentales de ladrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos a sentirse falta de orgullo de los propios. Es verdad que en zonas templadas, como le pasa a España, los animales, la mayoría de animales, pues no tienen esos plumajes tan vistosos, tan locos, con esas plumas imposibles que tienen en zonas tropicales. Y eso hace que, con frecuencia, como que le quiten un poco de valor, ¿no? Parece que son como animales de segunda, ¿no? Y sobre todo hay animales que son, bueno, pues poco agraciados. Un desmán del Pirineo, por ejemplo, que tiene trompa de elefante, una cola de rato, unas patas de pato, un bicho que parece una chaqueta del desigual, que es una combinación imposible, ¿no? Pues entendía que era una cosa importante hablar de especies que fueran de aquí, ¿no? Es decir, sobre todo también porque el ser humano tiene una empatía de kilómetro cero. Es decir, muchas veces cuando te cuentan o te enseñan que te digo yo, un leopardo de la mierda espectacular, maravilloso, ¿no? Increíble. O te cuentan un jaguar, pues de entrada dices, qué maravilla, qué locura de bicho, ¿no? Pero lo más probable es que ninguno de los que estamos aquí lo vean nunca en su hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera distancia. Eso genera... Es mucho más potente cuando te estoy hablando de un bicho de una sala manquesa que tú puedes ver en tu casa. Porque ahí conecta, ahí hay una conexión. Lo otro, te puede impactar más de entrada, pero lo olvidas mucho antes. Porque no vas, digamos, no vas a tener refuerzo, un refuerzo real nunca en la vida. O casi nunca en la vida. Entonces, son solo animales de aquí, de España en este caso, sí, y de la isla y demás, pero solo en más patria. Sí, sí, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más para Carlos? ¿Cuánto tiempo cargaste? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿sabes qué pasa? Que fue un proyecto que no nació así. O sea, nació con otra cara completamente diferente. Fijaros, yo soy de un pueblo de Jaén que se llama Mengíbar, y yo durante un tiempo, en mis años más mozos, pensé que era una idea maravillosa, bueno, que eso iba a ser un petardazo editorial, hacer una guía de fauna de Mengíbar. Es decir, Mengíbar no nos pensé, si no habéis estado, no nos pensé que es que hay en el Amazonas. Aquí hay una campiña, sé que es lo mismo que un ripio. Es decir, una cosa espectacular. En mi cabeza funcionaba. O sea, entonces, claro, esta noguía empezó siendo una guía de fauna de Mengíbar. Tampoco pensé que hay elefantes, pero allí, pues eso, un zorro lo más exótico, ¿no? Entonces, al principio nació un poco así, y de hecho, hicimos el prototipo de esto y demás. Esto estoy hablando que ocurrió en 2010, más o menos. Es decir, que ahí empieza un poco la idea, ¿no? Y, pero, no sé, no me acababa de encajar hasta que escribí un capítulo, que es el último capítulo del libro, que es un capítulo que habla sobre Boris Becker, ¿no? Es un tenista, ¿no? Fue el tío más joven en Gran Wimbledon, con 17 años, hace, pues, en los 90, por ahí, era como Rafa Nadal o Alcaraz de ahora, ¿no? Y entonces, había un, encontró una historia que dije, hostia, esto es un, esto es carne de, ya no de guía, sino de no guía, ¿no? Y ese, ese capítulo fue un poco el que marcó esa empresa después. Eso ocurrió quizá en 2012, 2013, y después ha sido algo muy hecho, casi rompigones, hasta que en la pandemia, dije, oye, esto hay que hacerlo. Es decir, ya hay muchos capítulos hechos y demás, y planteamos, ¿por qué no hacemos un crowdfunding? Vamos a tope a por esto. Por tanto, lo que es la terminación fue relativamente rápida, pero es un proyecto al que le hemos dado vuelta durante un montón de tiempo, hasta que ha ido tomando la identidad que imaginábamos un poco, ¿no? O que teníamos en mente. Vale, ¿alguna pregunta más para Carlos? Sí. Hola, gracias. Hola. Entiendo, por el contexto que has estado explicando en el libro y demás, que sobre todo, obviamente el público objetivo es un poco más adulto. ¿Habéis pensado en hacer algo un poco más accesible, quizá para niños? Que, bueno, ya, por curiosidad y Natalia ya de entrada, ¿no? Que quizá pueda entrarle mejor en alguna de esas comparaciones que hacéis. Totalmente, o sea, de hecho, hay como dos líneas, ¿no? Que son objetivos del libro. La primera sería darle forma a una versión audiovisual, porque siempre digo que el libro tiene un problema gordo y es que es un libro. O sea, eso es un problema clave. Y seguramente si somos capaces de traducirlo a un formato más audiovisual, más accesible, pueda llegar incluso a más gente. Y sé que también, muy interesante, es algo a lo que le damos mucha vuelta, adaptar, sobre todo el tema de las comparativas, de los personajes, utilizar a youtubers con los que yo me conecté más y demás, a un público más infantil. Porque es verdad que, bueno, que son poderosísimos, que muchas veces son sorprendentes cuando trabajas con ellos y demás. Te das cuenta de que ese concepto que muchas veces se utiliza de forma casi peyorativa, de ser niño, o sea, es un atropello a la razón. Entonces, es verdad que aquí teníamos... Claro, al final es imposible cuando hace un libro hablarle a todo el mundo, ¿no? Aunque hablan mucho... Y al final, fíjate, seguramente sea un libro. Que también porque yo empiezo como... Me dice mi prima Laura a ser como Gumberg, ¿no? Yo te he montado en la plintena y eso ya... Claro, hay muchas cosas donde estoy un poco más desconectado, ¿no? No conozco a muchos youtubers y demás. Pero sí que es verdad que pensé, digo, mira, hay muchos ejemplos, muchos tal, que van a conectar maravillosamente bien con gente entre treinta y tantos y cincuenta y tantos. Y pensé que era un rango de edad interesante por un motivo claro, ¿no? Y es que hay gente que por edad laboral tiene una edad maravillosa para tomar decisiones. Es decir, es gente, hasta esos cincuenta y tantos más, que han llegado como a su madurez laboral, que pueden estar en un puesto de dirección, en un tal, es gente a la que interesa mucho pegarle un chasquivo. Entonces, un poco por ese motivo encauzamos el libro en esa dirección, pero vamos, los niños son el siguiente paso, de la novia, totalmente. La novia de kids, total. Venga, una última pregunta. Venga, el que haga o la que haga la última pregunta, que sea buena, ¿vale? Le regalamos una no guía, firmada en exclusiva por el no autor. Venga, ¿quién se atreve? O sea, de verdad, le estoy dando una guía, de verdad, gratis. Te va a dar una pasta esto, ¿eh? Además, impresa maravillosa, el papel reciclado, la tapa dura, una cosa bárbara y fantástica. Y si queréis comprarla, ya sabéis, está en la librería Picasso, en el stand de la librería Picasso, y Carlos va a pasar un ratito por aquí, pues si os la queréis firmar. ¿Alguna última pregunta? Pues te la voy a hacer yo y me la voy a grabar bien, ¿eh? Ya está. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes gastar? Pues te han hecho los 100 mil millones de casos aquí. ¿Con cuál te quedas? Pues seguramente por la actualidad que tiene el tema, ¿no? Y porque sirve un poco para mostrar que la ciencia debe servir para ponerle a las cosas su nombre. Y pienso que eso es importante. Hay un caso muy interesante que ocurre con Cristina Ortiz, la veneno, ¿no? Como conocéis, ¿no? En la serie de los Javis, probablemente, y demás. Entonces, hay un concepto que es interesante plantearlo, que es cuando hablamos que ciertos comportamientos son antinatura, ¿no? Y ahí yo juego con eso. Lo estamos utilizando en términos científicos para darle rotundidad, para darle peso a algo que quizá no lo sea, ¿no? Entonces, aparece el caso de un pájaro muy interesante que se llama combatiente. El pájaro es un pájaro de esta altura, con las patas largas, muy bonito, que no viene a España, pero viene a España a pasar el invierno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad, y entendemos que la diversidad es una palabra, es decir, estrictamente ligada a la naturaleza, porque no puede ser de otra forma, porque cada uno somos de nuestros padres y de nuestra madre, afortunadamente, y eso es maravilloso. Pues, este pájaro explica eso muy bien, ¿no? Y es un pájaro muy curioso, porque dentro de los machos de este pájaro, por eso se conecta con la veneno, hay, digamos, tres aspectos posibles. Estamos hablando de machos adultos, ¿vale? Hay machos que pasan toda su vida adulta vestidos o con un plumaje de jovencillos, de juvenil. Eso porque es interesante. Bueno, pues no son muy atractivos. Pero es verdad que, como nos parece muy peligroso, parece que son ahí unos jovencillos en verde, pues los machos, que son como el Vertigo o Bornevision, ¿no? Pues pasan un poco de ellos, es como que, ah, estos son unas piltrecillas, no hacen caso. Luego tenemos el macho, que tiene un plumaje muy de macho. Aparte, estos pájaros que se llaman combatientes, porque se pegan unas tortas tremendas, ¿no? En una zona de combate, tienen unos trupe enormes, unas gorgueras espectaculares. Esos son los machos, machos, hasta arriba de testosterona, increíble. Y luego tenemos los machos, que pasan toda su vida vestidos de hembra. Es decir, ese travestismo existe también. ¿Por qué? Porque, claro, no llaman en absoluto la atención. Y mientras que los otros machos están pegándose tortas, ellos están copulando con la hembra maravillosamente bien. Además, cuando se lo analiza por dentro, se ve que tienen testículos que son el doble de grandes que los otros machos que parecen súper machos. Entonces, quizás este caso, donde aquí se habla de que la diversidad final es indisociable, de la naturaleza, le pongamos las palabras que pongamos, seguramente sea uno de los que más presentes tengo. Seguramente, sí. Vale, antes de dar una aplausa a Carlos, nos lancéis en recordatorios. Mañana tenemos tres charlacas impresionantes, de verdad. Una, por la mañana, Marga Sánchez Romero. Seguro que todos tenéis una típica imagen de la prehistoria, que es el macho cazando y la mujer criando en la cueva. Marga y un montón de gente como Marga nos va a dar la vuelta y nos va a contar la prehistoria como realmente nos la deberían haber contado. Mañana a las 12 de la mañana. Y por la tarde, un repaso a la historia del arte desde dos perspectivas completamente distintas. Cómo se ha reflejado la astronomía en el arte y cómo se ha reflejado la enfermedad en el arte, con dos expertas, Monse Villal y Elena González Rey.